Ya. Muy buenos días, señora Presidente, señor Vicepresidente, señor Secretario, convencionales presentes, y todas las personas que hoy nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Es para mí un honor representar en esta convención a una región maravillosa, una tierra tan noble y fértil, que provee con el amor y esfuerzo de su gente, alimento para parte importante de este país. Es para mí un honor representar a la región de Ñuble, tierra que además ha proveído de grandes próceres a la historia de Chile, como Bernardo Higgins, Arturo Prat. Ñuble, una de las regiones con más ruralidad de Chile, un lugar que mejor representa ese Chile profundo, que con su gente penetra las quebradas cordilleranas y llega hasta el Océano Pacífico, cultivando sus costas, hasta papayas producen en estas costas. Como médico veterinario formada en la Universidad de Concepción, he trabajado el campo junto a mi familia, pero lo más importante siempre ha sido el inmenso apoyo de nuestros colaboradores, que nos han acompañado por generaciones desde hace 60 años, y que en conjunto hemos puesto todo nuestro esfuerzo sin rendirnos jamás para hacer producir una tierra compleja. Como amante de la tierra, de su trabajo, la agricultura, y todo lo vinculado a ello, es por lo que Ñuble no puede ser ajeno en este momento tan importante de la historia de Chile. Lo han dicho todos, ¿para qué me voy a repetir? Y como lo ha hecho siempre, aportará desde lo más profundo de sus entrañas, sus más nobles recursos para seguir haciendo de Chile un gran país. Como Ñuble Encina, hago un llamado al diálogo, a respetar los acuerdos, y a trabajar en conjunto desde todos los sectores políticos aquí representados, para construir juntos la casa de todos, y no la casa de algunos. Hago un llamado a dejar a un lado el atrincheramiento político, a dejar a un lado la imposición de una visión por sobre la otra. Todos los aquí presentes representamos a Chile, en sus diversos colores y sabores, matices. No podemos pretender construir una casa para todos que perdure en el tiempo, si seguimos actuando bajo la lógica que impone a los más débiles el pensamiento de los más fuertes. Hago un llamado a respetar la libertad, si queremos que esta nueva carta fundamental perdure en el tiempo, y le brinde a Chile la estabilidad, paz y crecimiento que se merece. No podemos avasallar este derecho fundamental. Hago un llamado a respetar la libertad de pensamiento, de culto, de trabajo, de educación y de expresión. Hago un llamado a todos los convencionales para que construyamos un Chile en donde todos podamos cohabitar pacíficamente, en donde podamos pensar distinto y respetar nuestras ideas, en donde podamos vivir conforme a nuestras propias convicciones morales y religiosas, sin ser atacados por ello, en donde podamos visitar distintos lugares dentro de nuestro maravilloso territorio, sin miedo a ser atacados, violentados, discriminados, vulnerados en nuestros derechos. Hago un llamado también a la paz, a nuestro derecho a vivir en paz. La violencia y el terrorismo no pueden justificarse jamás. No podemos pretender construir acuerdos largos y duraderos que traigan paz a todos los rincones de Chile a través de la violencia. La violencia nunca va a ser la respuesta. Tampoco podemos ser indiferentes al sufrimiento y al dolor ajeno, y pretender así lograr la igualdad para todos los chilenos. ¿Cómo podemos pretender lograr la verdadera igualdad y dignidad para todos, la paz para Chile, si el sufrimiento de unos vale más que el sufrimiento de otros? Si el asesinato de una familia quemada frente a sus hijos se justifica y el de otros no. Soy una convencida que todos somos iguales en dignidad, en derechos. Nos quejamos de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, pero no nos damos cuenta de que estamos intentando cambiar la historia con la misma fórmula fallida, la violencia. Los abusos y la violencia no se pueden justificar jamás. Hago un último llamado a todos los convencionales presentes para que emendemos el rumbo que hemos tomado, para que prime el diálogo, la razón y la comprensión. Dejemos de escucharnos los unos a los otros con la única finalidad de respondernos. Y comencemos a escucharnos los unos a los otros con la finalidad de comprendernos. Solo así podremos construir una casa donde verdaderamente quepamos todos. Solo así podremos escuchar y dar respuesta a las demandas de todos los chilenos que confiaron en nosotros para representarnos en esta histórica convención. Solo así podremos asegurar un cambio positivo para nuestro país. Porque no se trata solo de cambiar, sino de cambiar para bien, como decimos en el campo. Solo así podremos traer la estabilidad, la paz y crecimiento que todos nos merecemos. Porque Chile nos une, les pido a todos los aquí presentes, que dejemos a un lado nuestras diferencias y trabajemos de la mano en lo que nos une para construir un futuro mejor, libre de odios y rencores. Muchas gracias y que viva Chile. Gracias. 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 Gracias.